Antes de que Knapp se volviera famoso básicamente por ser el mismo, antes de firmar con el sello EXO de The Weeknd, antes de colaborar con Metro Booming, Gucci Mane, Gona, Travis Scott, Lil Yuzi y hacer que incluso Nas hablara bien de él, antes de tener más de 550 mil seguidores en Twitter, más de 550 mil en SoundCloud, más de un millón de suscriptores en YouTube y más de 1.7 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Le dijo a la revista Paper en una entrevista de 2017, desearía que hubiera un botón para apagar todo eso de la fama. Y en su mayor parte, NAB ha podido mantener un perfil bajo. Se sabe muy poco del artista canadiense, quien no solo ha dejado una huella en la música, sino que también ha realizado algunas entrevistas en línea y un par de paradas en estaciones de radio. Pero el hombre todavía no tiene una sola entrevista de video de alta o larga duración, además de un video corto con Genius y el clásico y conocido video con el que empezamos este video. Cuando Real92.3 se sentó para una rara entrevista de radio con NAB en Los Ángeles, le preguntaron por qué mantiene las cosas tan misteriosas. Y su respuesta fue... Bueno, dado que esto es antes de que fueran famosos, haré todo lo posible para darles toda la información que quieren saber acerca de este misterioso hombre. Miren que hice la tarea y creo que podré contar la historia de NAB mejor de lo que se ha contado en otros lugares. Y de verdad espero no decepcionarlos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos. Documentando la vida y carrera de NAB antes de la fama. Lo mejor posible. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y pues por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como ya se está haciendo costumbre, empezaré con una pregunta. La pregunta esta vez es... ¿Qué piensan los padres de NAB de su música? Si creen que saben la respuesta, díganmela en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de NAB es NABraq Singh Goraya y nació el 3 de noviembre de 1989 en Rexdale, Toronto, Ontario que él llama una de las partes más complicadas de la ciudad. NAB es el más joven de tres hijos, tiene dos hermanas mayores y dice que como tuvo la suerte de crecer con sus dos padres en su vida, las cosas fueron bastante buenas. Sus padres son de Punjab que limita con Pakistán en la región norte de la India. La madre de NAB estaba involucrada en la fabricación de computadoras y su padre trabajaba como conductor de montacargas en una fábrica canadiense. En tercer grado, la madre de NAB le compró una grabadora para navidad y él la ponía en su pecho y escuchaba música india todo el día. El tío de NAB era un cantante popular en India y llevó a NAB a su primer estudio una vez que él comenzó con sus beats. La mayor parte del tiempo de NAB se mantuvo fuera de problemas y viviendo una vida normal. Él dice que el vecindario en el que creció era muy diverso y estaba rodeado de muchísima gente diferente, desde chinos, caribeños y muchos, muchos jamaiquinos. Esto lo influenció a decir la palabra con N en sus primeras canciones, pero luego se disculpó y dijo que ya no la usaría en ninguna de sus canciones, declarando. Es como cuando estaba haciendo música, no estaba haciendo música pensando que iba a explotar y convertirme en un artista famoso. Estaba haciendo música y rapeando con mis amigos, donde usábamos la palabra libremente. Cuando se convirtió en una escala global, vi un poco de reacción violenta y lo dejé de hacer. No necesito usar esa palabra para llegar lejos. Al crecer, NAB escuchó todos los álbumes de los clásicos del hip hop como Jay-Z, Tupac y Biggie. Pero Nas sería su favorito por sus habilidades para contar historias. Eventualmente Nas hablaría bien de él en forma de una publicación de Instagram. Más tarde se toparía con Gucci Mane, Future e incluso pondría el primer álbum de Travis Scott mientras viajaba en su Honda, Viejo. Es una locura cómo funciona el mundo. Le dijo a Tim Westwood que solía ver un montón de entrevistas en línea para inspirarse y citó la entrevista de Tim con Deep Set como inspiración para querer entrar en el juego de la música. Este siguiente dato fue extraído de la sección de comentarios de un video de Nas en donde pusieron La casa en la que vivía está cruzando la calle desde Sunnydale Acres Park. Sus padres aún viven ahí. Fue a la escuela secundaria West Humber Jr. hasta el octavo grado y luego al Tristaltown College 8 Institute del grado 9 al 12. Aunque NAB era un estudiante pobre, era una de las pocas personas en su grupo de amigos que se graduó de la preparatoria, aunque le tomó un año extra hacerlo. Mientras estaba en la preparatoria, después de ver a la gente hacer mashups en línea, NAB comenzó a unir canciones populares. Pero luego decidió comenzar a hacer sus propios ritmos con el software Acid de Sony cuando tenía 16 años. También dijo que estaba usando Logic Pro y su MacBook más adelante. Sus amigos hacían freestyles sobre los beats que hacía en la escuela y obtuvo cierta notoriedad. Comenzó a trabajar con artistas locales y a construir su sonido. En ese momento, solo era productor y era conocido como Beats by NAB. Cuando llegué a hacer beats, la única gente que era grande era como Drake en el Weekend. Así que fue difícil de obtener beats. Es la única gente que querías enviar beats. No hay nadie más que se despegue. Sí, exacto. Los otros artistas empezaron a emerger. Empecé a trabajar con otras personas que se ven. ¿Qué tipo de beats te bajaste? Lo que el artista quiera, lo que voy a hacer. Lo que. Se describe a sí mismo como alguien a quien realmente le gustaba la atención y le dijo a Complex, me convertí como en el chico más cool de la preparatoria porque había comenzado a hacer beats para los raperos locales. Finalmente comenzó a escribir canciones sobre sus propios beats, pero no los ponía en ningún lado. Grabó versiones de demo de algunas de estas canciones y envió una de ellas como pista de referencia a uno de sus amigos artistas. Después de graduarse, realizaría trabajos ocasionales mientras perfeccionaba su oficio de hacer beats. Pasó por periodos de querer renunciar a la música, pero siempre regresaba. Fue cuando publicó su canción en SoundCloud llamada Take Me Simple que comenzó a ver resultados reales con su música. Su sonido único que incluía flows flojos sobre beats de traps duros y un ritmo que sintió que sonaba a Toronto hizo que la canción comenzara a despegar. La canción ahora tiene más de 15 millones de reproducciones. Seguía subiendo música y la gente seguía escuchando. Sus reproducciones aumentaban a 100 mil cada mes en ese momento. Nav dice que solo estaba esperando la llamada que cambiaría su vida. Entonces muchas personas preguntarán ¿Cómo pasas de solo publicar canciones en SoundCloud y de la nada obtener 100 mil vistas? Bueno, pues aparentemente Nav ganó mucha popularidad ya que su música y la de Post Malone era muy parecida. Al grado de que muchas personas piensan que Nav le robaba canciones a Posty. Pero resulta que todo era una idea de marketing. Encontré este comentario en donde alguien dice Algunos canales de YouTube lanzaron canciones inéditas de Post Malone. La gente pensó que en realidad sí era Post, pero no, era Nav. Canciones como The Man y muchas de sus cosas anteriores. Estas canciones terminaron obteniendo toneladas de vistas y condujeron toneladas de tráfico al SoundCloud de Nav. Porque los comentarios dirían Esto no es Post, es de Nav. Pero todo despegó desde ahí. Un genio. Así que lo investigamos y puede haber algo de verdad en que esa es la razón por la que el SoundCloud de Nav explotó. Porque sus canciones se estaban volviendo tan grandes que Post Malone incluso tuiteó esto. Amigos, esa canción, Myself, no es mi canción. Finalmente, las llamadas comenzaron a llegar y un par de sellos discográficos se enviaron a Nav a Los Ángeles para que se reuniera con los ejecutivos. Pero rechazó las ofertas de algunos sellos y continuó teniendo paciencia mientras construía su sonido. Todavía no sentía que ninguno de estos sellos fuera el indicado. A través de la escena musical Underground de Toronto, Nav se encontró con el artista Derek Wise y se hicieron amigos. Derek firmó con el sello EXO de The Weeknd y le dio el número de Nav al manager de The Weeknd, Amir Esmelyan, mejor conocido como Cash. Nap recibió una llamada de Cash y le dijo que volara a Los Ángeles y al día siguiente, él dice que el mejor consejo que recibió de Cash fue... Hicieron click rápidamente y Nap firmó un acuerdo con EXO y Republic Records. Una vez que firmó con EXO, se mudó de la casa de su madre y comenzó a trabajar. Nap dice que The Weeknd realmente se preocupa por su carrera y los dos se han vuelto muy cercanos. Incluso juegan baloncesto juntos. Y diría... Alguien a quien admiro es The Weeknd. Hasta mi madre sabe quién es él. Solo quiero llegar a ese nivel donde soy un hombre familiar. El primer lanzamiento de Nas terminó convirtiéndose en uno de los mayores álbumes comerciales de todos los tiempos para Drake y se le atribuyó la producción de Back to Back. Ni siquiera sabía que la canción iba a ser Back to Back y al principio a Nap ni siquiera le gustaba el beat. Aparentemente Drake ni siquiera sabía quién era Nap en ese momento. Estaba en el estudio con otro productor. Era 3 a.m. Drake y Fori aceleraron el ritmo y resultó ser la primera pista de diss en ser nominada al Grammy. Un par de meses después Drake puso de moda la música de Nap porque comenzó a tocar sus canciones en Ovio Sound Radio. Estaba pasando el rato en casa de mi primo en el sótano fumando y esas cosas. Estábamos jugando videojuegos sin escuchar realmente Ovio, que estaba solo de fondo. Y escuché mi canción, en lo que sí. Su siguiente recomendación vendría de Kylie Jenner cuando ella puso su canción Myself en Snapchat. Y aumentó sus transmisiones en más de 300%. Hablando de Kylie Jenner, Nap y Travis Scott se volverían cercanos. Nap conoció a Travis Scott a través de Cash y los dos salieron 4 o 5 veces antes de hacer música juntos. En realidad fue Cash quien encontró el beat perfecto para Beeps in the Trap en la computadora de Nap y dijo que necesitaban usarlo. Fue ese beat y su participación en la canción lo que puso a Nap en el centro de la atención. Incluso apareció en el video musical de la canción. Nap dice que tiene que sentir realmente a la gente antes de acercarse a ellos por lo falsa que es la industria. Él dice que su amigo de antaño que viajaba con él en su Honda de 500 dólares ahora lo acompaña a todas partes. Aunque Nap probablemente preferiría quedarse dentro de su casa, tiene que ir a rapear. Al principio dijo que estaba nervioso en el escenario y le dijo a la revista Paper. Al principio fue un poco duro, no sabía cómo proyectar mi voz de cierta manera como lo hacía en el estudio. Cuando me acostumbré, vi mis videos de actuaciones y me siento muy feliz con eso. Y con razón, porque la primera vez que actuó fue cuando abrió Parabel o The Weeknd en el O2 Arena de Londres frente a 20 mil personas. En 2017, Nap lanzó su proyecto comercial debut, Nap, y a partir de ahí despegaría. Y aunque sus padres no entiendan bien su música, están felices de que esté sano y que esté haciendo lo que ama. Y esa es la respuesta a la pregunta que le hiciste al principio del video. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Antes de que fueran famosos de Nap. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!